En Biosalud llevamos desde 1985 practicando la cirugía estética. Una de las intervenciones más habituales es todo lo que tiene que ver con la cirugía de la mama. Y dentro de la cirugía de la mama, una de las más importantes es la mastoplastia de aumento. En ella lo que hacemos es introducir unas prótesis del tamaño adecuado para cada caso porque se trata de armonizar tu silueta y que no lleves un cartel puesto de que te has operado sino de que realmente te sientas mejor y ahí ya tu silueta esté perfecta. Para ello utilizamos las prótesis de mayor calidad del mercado, tanto de tipo anatómico como también redondas. La cirugía dura aproximadamente un par de horas como máximo, se realiza con anestesia general y desde luego es una de las cirugías que más agradecimientos tenemos desde que la practicamos porque el resultado es inmediato y sobre todo porque el posoperatorio es muy, muy, muy llevadero porque siempre que nosotros realizamos una intervención añadimos las técnicas de la medicina integrativa para que la recuperación sea mucho más rápida y el paciente prácticamente tenga eso, un muy buen recuerdo de la cirugía. Otra de las cirugías importantes a nivel de la estética de la mama sería la mastoplastia de reducción. En este caso lo que hacemos es reducir el tamaño de la mama porque muchas veces hay mujeres que tienen problemas de dolores de espalda por el exceso de peso de sus mamas, dolores en la columna dorsal y también se realiza con anestesia general y en un par de horas y los resultados son francamente excepcionales. Y por último tendríamos la mastopexia. La mastopexia es una intervención que se realiza en la mama para levantar el seno de tal manera que esas mamas caídas pues tengan una solución estética idónea y adecuada para cada caso. La característica en cualquiera de estas intervenciones es siempre que, como he comentado al principio, añadimos a los tratamientos más modernos, las técnicas más avanzadas dentro de la cirugía estética, añadimos las técnicas de la medicina integrativa para preparar al organismo ante el traumatismo quirúrgico y para que la recuperación sea inmediata y, sobre todo, el resultado sea evidente en el menor tiempo posible. Ven a Biosalud y solucionaremos tu problema de mamas. ¡Gracias! ¡Gracias!